... Bueno, pues hemos venido hoy aquí a lo que es al solar de la antigua cárcel de Iruña un grupo de personas que representamos a más de 70 antiguos activistas de lo que fue el movimiento por la insumisión antimilitarista de un amplio espectro de todos los colectivos que entonces estuvieron participando en aquella campaña hay gente de todos ellos y otra mucha gente que además sabemos que nos apoya pero con la que no hemos podido contactar El objetivo de nuestra presentación del texto de hoy es manifestar nuestra solidaridad sobre todo con dos personas que han sido recientemente condenadas por el tribunal de Madrid solamente por su actividad política una de ellas está encarcelada y la otra está en busca de captura Para nosotros como antiguos activistas del movimiento antimilitarista es esencial defender que en cualquier estado, en este o cualquier otro el derecho a la actividad política es esencial y en ese sentido hemos querido manifestar que nos comprometemos a participar en la medida de nuestro tiempo y de nuestras posibilidades en todas las campañas que en la línea de lo que hemos venido defendiendo a lo largo de nuestras vidas políticas se pongan ahora en marcha Todo lo que sea desobediencia civil, trabajo de base, acción directa no violenta y defensa de derechos civiles o políticos nos parece que es asumible por la inmensa mayoría de la sociedad de Nafarroa y de Euskal Herria y del Estado y de cualquier sociedad y por eso os animamos a participar entre otras cosas en la próxima manifestación que se va a hacer este domingo a las 12 ¡Gracias!